Andale pues y con esta vamos a continuar, vámonos pues Disfrutando de un buen vino y de preferencia el patrón Alegre y despreocupado, la banda toca en su honor Rodeado de su familia Jorge Raybosa el señor, un saludo al viejón A la clica 213, a la familia Rivera La sierra de Sinaloa, Chihuahua y también Durango Me dieron habilidades pa' conocer su trabajo Y ahí aprendió a usar las armas Un rifle se lo enseñó Como todo lo que sube desde abajo comenzó Despacio y sin hacer ruido, su vida la aseguró Radica aquí en California Y en San Vicente nació Es un poderoso fan el que tiene pa' cuidarse Y aunque no tiene enemigos Siempre hay quien quiera pasarse Pero se han equivocado Con hechos lo demostró Saludos a Nayarit, Chihuahua, Durango, Sinaloa ¡Otra la raza de Sinaloa! ¡No se escucha! Estado de Nayarit, mi tierra es incomparable La brisa sobre un encino La pureza de tus aires Color verde que abunda Presente lo tengo yo Y para el sur está mi tierra Para el sur está mi tierra Para el norte está mi hogar En el este están mis hijos Nunca los voy a olvidar Y en la sierra de Sonora Seguido me ven pasear Me apodan ejecutor Soy el que cobra las cuentas Soy el que levanta lacras El que cabeza revienta Con un comando de muerte Aseguramos la empresa Y el abogado del mayo Compa mayo Y el abogado del mayo Verdugo de traicioneros Bajadores y madrinas Que le sirven al gobierno Tomé un curso allá en la sierra Y me gradué con un cuerno ¡Saludos a Lucy y a mi compa Yogi! Nacido allá en Sinaloa Donde se aprende a matar Traigo sangre de combate Y la orden de ejecutar Como una fiera salvaje El terreno hay que cuidar Super negra y diamantada En ella mis iniciales Flitadas mis camionetas Del gobierno credenciales Y un San Juditas me cuida Y me limpia de los males Y bonito suena la banda Bonito suena la banda ¡Eva! ¡Eva! Por ejemplo, le acá Cuando me pongo a tomar No apago mis celulares Por si algo llega a pasar Con Bucaná del 18 Con mis amigos brindar Si unos quieren mis servicios Otros me quieren matar Me apodan ejecutor Y otros me dicen chacal Porque hoy piso a las ratas Y alguien no quiere pagar Hay que dar eso a mí El comando de Sinaloa ¡A la especie ni atamos!